El opositor Salvador Narsala superó por 5 puntos porcentuales al presidente Juan Orlando Hernández en los primeros resultados oficiales de los comicios presidenciales en Honduras. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros, informó que Narsala encabeza la votación con 855.847 sufragios, mientras Hernández sumaba 761.872 votos. Cuando los magistrados daban las primeras cifras oficiales del escrutinio, afuera del hotel sede del centro de cómputo, seguidores de Narsala realizaban una manifestación en contra del presidente Hernández y su proclamación de triunfo. Este lunes se espera que el Tribunal Supremo Electoral entregue nuevos datos sobre los 2 millones de votos que faltaban de escrutar y que definirán al ganador entre Hernández del Partido Nacional y Narsala del izquierdista Alianza de Oposición contra la Dictadura. 6.046.873 ciudadanos registrados en el padrón fueron convocados a votar este domingo para elegir presidente y tres vicepresidentes, además de 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano. Con información e imágenes de Pablo Palomo Reina, enviado Notimex.